hola qué tal buenos días yo soy marisela haciendo este vídeo desde chicago para mostrar algunas de las plantas que tengo aquí en mi colección este rosal hermoso que aún no florece pero que está a punto de florecer aquí están las hermosas glorias de la mañana en todo su esplendor pues aquí ya la época de las plantas empieza a declinar ya muchas ya empiezan a secar la hoja esta es una hermosa maracuyá también conocida con algunos nombres que la gente le da como parchita aquí está la siempre viva una planta muy ornamental acá tenemos la planta del incienso planta muy abigarrada y muy aromática repelente a los mosquitos si tú tienes muchos mosquitos adentro de casa y pones esta planta pues todos los mosquitos se pegan de la planta y y por ende quedan allí disecados aquí tenemos estos hermosos girasoles en todo su esplendor bueno pues estas son algunas de mis plantas ese es otro rosal color naranja aquí está la colección de hibiscos algunos con flores algunos no tienen flores pero ellos están ahí muy felices y muy contentos les está yendo muy bien en esta área y pues aquí está la planta que yo quiero mostrar la planta flor de luna en inglés moonflower pero en español se llama don diego de día blanca porque sus flores son blancas entonces tenemos aquí que pues la planta ya está llena de capullos está a punto de florecer aquí tiene aquí tiene sus capullos en este mes creo que ella florecerá muy ornamental por sus hojas en forma de corazones todas sus hojas son en forma de corazones como pueden ver y su tallo morado muy muy atractivo aquí están sus racimos de capullos que ella trae por aquí otro racimo pues esta planta así es su floración aquí tengo alguna semilla de esta planta y así son sus flores blancas y así son sus flores blancas blancas como de seda un blanco bien hermoso un blanco bien atractivo y una planta que a mí me gusta poner año con año porque esta es anual esta no es perenial porque me encantan sus flores espero que los que vayan a ver este video se suscriban le den like hagan sus comentarios hagan sus preguntas aquí están sus hermosas hojas puros corazones muy hermosa la planta es una pues es como una vaina porque da muchas guías aquí están sus guías es una enredadera aquí están algunos de mis cactus este cactus también se ha llenado de hijos tiene muchos bebés tiene bebés hasta por el pescuezo aquí está un hibisco rojo abriendo su flor muy temprano por la mañana aún tienen están sacando capullos y aquí está este hibisco amarillo con una grande flor muy bonita, muy ornamental bueno amigos y amigas, pues les envío un cordial saludo y les invito a que se suscriban a que le den like y así estaremos creciendo en este canal juntos como una comunidad pues así los dejo con este video y será hasta el próximo adiós amigos que tengan un día maravilloso saludo 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 saludo